ten mucho cuidado con un nuevo boot que está presente en windows defender vámonos con esa intro y comenzamos y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su feita irrefutable de información de noticias referentes obviamente a windows 10 y voy a irme directamente ya de grano solamente una noticia a destacar probablemente en los últimos días has descubierto que tu equipo con windows ha quedado con básicamente el corto de espacio de manera imprevista y totalmente inexplicable y esto es por culpa de windows defender en efecto la solución anti malware oficial de microsoft el programa radica en un bug de este programa que provoca que empiece a generar archivos dentro de la carpeta se program data microsoft windows defender scan history y store y en efecto estos archivos son siempre pequeños muchos de ellos sólo entre 1 y 2 kilobits pero el rápido ritmo con el que se producen puede generar miles o inclusive millones de estos ficheros añadiendo gigabytes de espacios usado en nuestros discos duros así es un sistema de pruebas con windows 10 20 h 2 que fue usado por los de y hats justamente realizaron pruebas ahí generaron más de 10 mil 800 archivos durante 24 horas mientras que un usuario de windows server 2019 ahí habla en los foros de microsoft word de más de 4 millones de archivos más de 11 gigas aparecidos de la nada en ese mismo periodo de tiempo otro con menos de un millón de archivos justamente esto vio sin embargo crecer el espacio usado de su disco duro alrededor de 30 gigas y es que este bug está presente únicamente en la versión 181 00.5 del motor de detección de windows defender y sólo afecta a algunos de los usuarios que usan este programa como antivirus predeterminados y el análisis en tiempo real que está activado por desgracia esta es una configuración que es bastante habitual por otro lado parece ser que este bug es independiente de la versión concreta de windows que estés usando y su aparición sólo viene determinada por la versión del motor del anti malware que esté usando windows defender así es que muy importante observar según ahí lo que se ha observado en microsoft software la nueva versión 181.00 del motor de windows defender ya solventa el bug esta versión como tal viene a desplayar como tal a corregir toda esa problemática pero no empezará a llegar a la mayoría de usuarios sino hasta en los próximos días puedes comprobar qué versión del motor tienes instalada abriendo la aplicación de seguridad clicando en el icono de configuración en la esquina inferior y abriendo la pestaña de acerca de mientras tanto la única acción para evitar que nos quedamos ahí sin espacio de disco duro es estar pendiente a la reducción del espacio libre del mismo ir borrando mano a mano los archivos que se vayan creando en la carpeta mencionada que justamente estarás viendo ahí la ruta o bien desactivar la protección en tiempo real de windows defender así es que es un nuevo boot tremendo que está causando millones y millones de archivos totalmente que no pesan absolutamente nada pero si son millones pues mira puede generar hasta 30 días como dicen ahí en estos foros así es que justamente déjame saber te voy a estar dejando esas rutas y ha generado muchos archivos ahí puedes eliminarlos y de igual manera esperar una próxima actualización yo creo que esto llegará a un lado al martes de parche de mayo así es que hay la corrección y bueno nada ya finalmente yo con esta noticia totalmente muy breve totalmente muy rápida me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal suscribirte también al canal secundario no estoy publicando vídeos ahora mismo porque estoy fuera de donde grabo de costumbre y bueno nada recuerda nos vamos a ver como siempre en un futuro vídeo máster dutos fuera Peace out.